¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué tal amigos Magnus Merecos? Yo aquí desde el bello puerto de Acapulco. Pero lo más importante es que estaré este sábado 29 de abril en Tokio, Japón, en una tienda donde daré autógrafos. La tienda se llama Depo Man, estará la mega estrella de Dr. Wagner. Ahí asistiremos el gran legado, el legado Wagner. Mi hijo y yo estaremos ahí presentes este sábado 29 de abril en punto de las 3 de la tarde o 15 horas PM. Recuérdenlo, 29 de abril, Tokio, Japón, Depo Man, una gran tienda. Estaré dando muchos autógrafos y todos los que quieran visitar a Wagner, estaré ahí presente. Recuérdenlo, en mi casa y con mi gente y en Acapulco se me respeta.